Volteamos una vez más al pasado, para hacer énfasis en la construcción de este programa, en la pasión que se le ha dado, el tiempo, la dedicación y por sobre todas las cosas, el trabajo de campo. Salir a las calles y ganarse la exclusiva, perseguir y correr a los famosos para que te regalen unas palabras. Eso es amor por tu trabajo. Eso es ser un digno reportero. Muchos critican la profesión, pero pocos la entienden. Por eso el día de hoy, celebrando a nuestros 100.000 suscriptores en el canal, volteamos al pasado para ver cómo Ángel de los Santos entrevistaba al patriarca de la dinastía Rivera, Don Pedro. Es el líder de la familia, la cual constantemente está generando polémicas y controversias que nos dan de qué hablar tanto a los otros, los medios, como a los seguidores de la dinastía. En ese momento, ella decidió darme a mí la exclusiva del divorcio que usted tenía con su esposa, Doña Rosa. Y ella sufrió mucho porque ella siempre quiso mantener como esa unión familiar. Sí. ¿Cómo recuerda usted ese dolor que le causó a ella en ese momento de no haber sabido mantener ese anhelo que tanto quería ella? Bueno, te voy a contestar en una forma de que todo el mundo se dé cuenta de cómo deben de ser las cosas. No hay ninguna persona en el mundo autorizada de que se meta en las cosas que no le importan. ¿Por qué razón? Porque si tú te divorcias de alguien, solamente ustedes saben lo que pasó. Y no se trata de quemar absolutamente a nadie. Yo no tengo por qué quemar ni a mi esposo, ni a alguno de mis hijos, ni nada. Lo que pasa es que ellos tenían tanto cariño con el matrimonio, pero ellos nunca se dieron cuenta si yo sufría o no sufría. Entonces, yo creo que ellos se tomaron la libertad de, yo creo que de deshacer mi matrimonio, porque te lo voy a decir por primera vez aquí, te lo voy a decir a ti. Precisamente Jenny fue la que invitó a Rosamelia a que se fuera a su casa. El día, el día 15 de abril del 2008. Entonces ella se fue, se fue a su casa. No aguantó 15 días. Antes de que regresara a la casa, yo creo que Rosamelia, mi esposa, se quejó con Lupillo. Entonces Lupillo me llama y me dice, papá, sálgase de la casa para que mi mamá regrese. Y ahí fue el error más grande que yo hice con mi familia, porque yo no debería de haberme salido de la casa. Porque yo no abandoné la casa. Pero yo me salí para darles gusto a ellos. Entonces todos estaban de acuerdo. Ya después con el paso de los años, todos quisieron que yo regresara. Pero es que nadie, nadie, nadie de la familia sabe los motivos porque nos divorciamos. Y nadie los va a saber. Porque no soy yo nadie para hablar de nadie ni para quemar a nadie. Yo no vengo a usar un micrófono para quedar bien con el público ni con nadie. Y pues eso es lo que sucedió. Pero sí, en la familia Ángel, Jenny es una de las personas, fue una de las personas que siempre le gustó mucho la unión familiar. Aprovechamos esta oportunidad para felicitar a Ángel por su larga trayectoria, su pasión, su entrega y su increíble manera de realizar entrevistas. Pocos reporteros saben tocar el corazón de las celebridades como lo hace el nuestro. ¡Muchas felicidades! El premio es completamente tuyo. Volvemos con más en El Precio de la Fama para soltarnos como hilo de media. Claro que sí, el premio es de todos, todos somos ganadores, todos nos llevamos, ganamos lo mejor, ganamos lo más hermoso que se pueda llevar cualquier ser humano. Yo creo, chicos, no sé si ustedes compartan conmigo, es el cariño y el amor del público, que eso nadie nos lo va a quitar. No podrán quitar carro, casa, joyas, todo, ropa, todo. Pero este amor del público, eso nos pertenece, es de nosotros, con nuestras joyas prestadas, como dijera nuestra querida diva de la banda, ¿no? Mi querido Manuelito, obviamente una entrevista que marcó un antes y un después en El Precio de la Fama, con más de tres millones de vistas en nuestro canal de YouTube. Fueron declaraciones muy fuertes que hizo don Pedro en ese momento, ¿no? Y qué mejor que recordarla hoy a nuestros cien mil suscriptores. Mi querido Ángel, antes de continuar o responderte, primero que nada me gustaría que le diéramos un tamborazo a la unicornia que nos donó cincuenta dólares, cuarenta y nueve. ¡Oh, la unicornia! Mi amor, gracias, salud, por habernos donado cincuenta dólares, mi vida. Muchas gracias. Oh, sí, aquí está la unicornia. Gracias, mi amor, de verdad. Adelante, Manuelito. Pues, mi querido Ángel, mira, primero que nada, esta entrevista con don Pedro, sabemos muy bien que don Pedro no es de entrevistas y obviamente si se la daría, no se la daría a cualquier persona. En este caso te la dio a ti porque sabe que tienes una trayectoria muy grande y sabe muy bien que eres una persona humilde y sobre todo de respeto. Así que, pues, bueno, ahí ya nos deja muchísimo que decir respecto a esta entrevista, mi querido Ángel. Y regresando a lo del cariño de la gente, fíjate que sí, Ángel, eso es muy bonito. No podremos tener nada, podremos ser humildes, podremos sentarnos en el piso, pero eso no importa lo que sale sobrando porque ese cariño tan grande que nos tiene la gente, que te tiene a ti, que tiene al programa y nos tiene a todos nosotros, eso, mi querido Ángel, eso es lo único que nos vamos a llevar cuando nos vayamos de este mundo. Así es, mi querida Vianney, ¿cómo estás? ¿Qué te ha parecido toda la producción? Que gracias a Dios, pues, tú sabes, con mi experiencia, con mi inteligencia, con estos años que he aprendido, producí este programa, obviamente con el trabajo de Tom, el trabajo de nuestro equipo de México, la verdad que para mí quedó espectacular. Es un programa que me va a quedar siempre grabado en el corazón y vulnerable para siempre, para recordar. hermoso todo, Ángel, felicidades, este, y pues sí, el señor Rivera sabe, sabe quién, quién sí y quién no. Felicidades. amor, y felicidades para ti también, que siempre eres una fiel seguidora y que siempre estás ahí con nosotros, te lo agradecemos con el alma. Gracias, mi amor, de verdad. Gracias. Gracias, Gloria, gracias. Sigan llamando. Ah, voy a regresarle la llamada a esta chica de New York que estaba, Marky, 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 discúlpeme chico, pobrecita, porque, aló, a la chica de Nueva York que estaba llamando, si puede llamar también, también a la de Minton, Nueva York, 845, también a una de 323 que estaban llamando. Hay dos llamadas de San Diego también que no pude contestar. Si pueden llamar estos últimos minutitos para que los podamos poner al aire, de verdad, que muchísimas gracias. Así es, mi querida Vianey, pues, muy agradezco. Vianey, ¿verdad? ¿Me equivoqué? Vianey, sí, Vianey. Pero tú me puedes decir como tú quieras, Ángelito. Es que a veces te digo Ivette. Bueno, bueno. Vianey, pues, el señor Rivera, pues, este, la verdad, un tipazo, una, siempre una gran persona conmigo y, pues, esa, esa historia marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo. Y hasta ahorita, Manuelito, no sé si tú has visto que esa entrevista la retoman en TikTok. La están haciendo viral ahorita en TikTok. Todas, mi querido Angelito. También la entrevista esta que pasaste al inicio del programa con Mayeli, te están tomando también de con Doña Rosa, de con Don Pedro. O sea, la verdad, muchas gracias, chicos. Síganos haciendo, síganos apoyando, pero por favor, no olviden etiquetar. Yo creo que hay que ser agradecidos. Si vamos a hacer estas cosas, hay que ser agradecidos. Y nada más etiqueten, por favor. Ahí nomás pongan el nombrecito. Y otra vez de San Diego, California. Nomás quería saludar a los Rivera. Voy a ver a Lupillo Rivera aquí en San Diego este viernes. Ah. Y a saludar a toda la familia porque tengo de avisar a Doña Rosa Rivera en Facebook y a sus hermanas. Nomás quería saludar a tu familia. Perfecto. Gracias, mi amor. Gracias. 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 Sí, Manuelito, perdón. No, no, no. Te decía que sí, que claro que nosotros lo agradecemos cuando retoman todas estas entrevistas que las publiquen. Pero sí, nada más pedirles de todo corazón y con todo cariño que por favor sí, sí nos hagan esa mención ahí de donde viene y pues nosotros les vamos a seguir agradeciendo todo eso porque son muchas, Ángel. No nada más la de Don Pedro, es la de Doña Rosa, es la de Juan, son muchísimas. Claro que sí. Pues bueno, chicos, voy a compartir cómo se dice virtualmente el pastel con ustedes. Así que a mi querido Manuelito, dale mordidita, mordidita. Mordidita. Mordida también. Mordidota. Mordidota. Ahí lo comparte este pastel. Aquí dice, tengo miedo que se me caiga, pero dice cien mil suscriptores. Y pues la verdad que muchísimas gracias al señor productor. Yo me lo voy a devorar. Que nos trajo este pastel. Muchísimas gracias ahí a quien nos acaba de donar dos dólares. No sé, déjame ver quién es. Kirisha. Gracias, Kirisha bella. Dos dólares. Muchísimas gracias. Pero bueno, querido pueblo quinto conductor, la verdad que se nos hizo cortísimo el tiempo de nuestra celebración. Gracias. Fue un programa mágico, un programa lleno de emociones. La verdad que nunca me imaginé yo que contáramos con tanto cariño, con tanta gente, con tanto apoyo del público. Voy a contestar esta última llamada. ¿Aló? ¿Aló? Sí, aló. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? Mi nombre es Allison. Allison, sí. Sí, hablo desde Houston, Texas. ¿Houston? Sí, sí, desde Houston. Sí, adelante, mi amor. ¿Cómo estás? El motivo de mi llamada es para decirles que felicidades a los, a la muchacha preciosa que está allí y a Manuelito y a usted también, que Dios le bendiga mucho, mucho más y que soy su fiel seguidora y que gracias por entretenerme, este trabajo una hora de mi casa, tras de que salgo del trabajo, me conecto para no perder el mejor show. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por tu amor, por tu cariño, por tu apoyo. Eso es lo que nos llena y nos llevamos un corazón lleno de alegría y de mucha felicidad. Yo ahorita, chicos, no sé, yo voy a apagar la cámara y yo me voy a ir a llorar. Tengo muchas ganas de llorar, muchas ganas de llorar mucho por este gran cariño. Nunca me imaginé este gran cariño de todo el público, la verdad. De verdad que muchas gracias. Aló. Hola, Ángel, buenas tardes, muchas felicidades. Mi nombre es Teresa Rodríguez y yo soy fanática de ustedes. Teresa, mi amor, démosle un aplauso a Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez, cariño. Que se cumplan sus, que se cumplan sus sueños y que hagan realidad y lo mejor de todo, del precio de la fama y mis deseos es que Dios nuestro Señor siempre lo bendiga a usted con lo que está pasando. Amén. Muchas bendiciones y saludos a todos en compañía de su grupo del precio de la fama. Gracias, mi querida Teresa. Le llamo desde Nueva York. Nueva York, ay, cómo tenemos público en Nueva York. Sí, bastante, ¿eh? Muchas felicidades, chicos. Tenemos que ir a hacer un recibimiento. Gracias, Teresa Rodríguez. Cuando gusten, aquí los esperamos. Gracias, mi amor, gracias. Sí, saludos a todos. Bendiciones. Gracias, gracias. Ponga el banner, señorita directora, ya para recibir una última llamada, por favor, si quieren llamar para felicitarnos. Pero, chicos, la verdad, pues, la verdad para mí fue un día muy especial, un programa mágico, lleno de muchas emociones, la producción, las notas, todo fue hermoso. Y, pues, ahí le puse yo ese toque de mi experiencia, ¿no? Mi querido Manuelito, no sé cómo te sientes tú. Despídete. ¿Qué te pareció la celebración? Gracias a ustedes por haber puesto su amor en ir a comprar los globos, en arreglar su background para que se viera todo bonito, poner los números 100. La verdad que también se los agradezco a ustedes dos por seguirme el rollo, mis locuras, chicos. Manuel. Pues, mi querido Ángel, pues, todo muy bien. De bombo, platillo, gourmet, toda la cosa estuvo espectacular. Me encantó absolutamente todo, las llamadas, todo muy bonito. Y eso es solamente el principio, mi querido Ángel, porque recuerda que vamos para el millón. Tenemos que sí, porque sí. Por otro lado, quiero recordarles a todas nuestras viboronas que si se quieren reír un rato, divertirse, tenemos muchísimo contenido también ahí que pueden ver aquí en El Precio de la Fama. Como, por ejemplo, la entrevista que le hice a Mara Patricia Castañeda, donde patiné, ¿te acuerdas? Sí, esa está buenísima, buenísima, como que vayan y la vean. Pues, yo me despido a mi querido Ángel de los Santos, Vianey, muchísimas gracias, me siento muy orgulloso de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, viboronas, querido público, televidente, síganos apoyando, por favor, en todas las páginas oficiales del Precio de la Fama, principalmente aquí en YouTube. Yo soy el Meningi, y los veo el día de mañana. A ver, una llamada, adelante, ¿aló? Sí, bueno. Sí, adelante. Hola, habla Criscia Ruiz, nomás para felicitar los esfuerzos cien mil, sus directores. Criscia, gracias por tu donación, mi amor. Criscia, bella. ¿Qué más nos quieres decir, bebé? Muchas felicidades, les desea, Criscia Ruiz, que sigan creciendo y no me pierdo su programa. Gracias, mi amor, gracias por todo tu apoyo. Dios los bendiga, chicos, buen trabajo. Gracias, igualmente, gracias, mi vida, gracias. Bye, bye, bendiciones. Janay, adelante, por favor. Ay, pues, ¿qué les puedo decir? Hermosos, hermosas, todos, este, para mí es un honor ser parte de su familia, este, muchas gracias por la oportunidad. Nuevamente, Ángel, no me voy a cansar de decirte gracias, para mí eres un maestro, este, todo lo que me estás enseñando día a día, para mí eres un maestro. Meni, gracias por hacerme sentir como de parte ya de la familia tan pronto. Tom, gracias, y por favor, mis hermosas, mis hermosos, a todos los que nos siguen, por favor, compartan, compartan, porque vamos por más. Este es el principio de mucho, de lo que más que viene. Y ojalá, ojalá que esto llegue a televisión. Claro, que falta, mi vida. Primeramente, Dios. Nos vemos, chicos, nos vemos, nos vemos mañana. Mañana venimos con el mitote y con el chisme. Los quiero mucho. Felicidades a todos. Gracias, adiós. Gracias, señorita directora. Adiós, pueblo, quinto conductor. Gracias a todos los que llamaron. Nos vemos mañana. Adiós. Gracias. Gracias.